Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Dracon y hoy hablaremos de los gamers, profesionalismo o diversión. Iniciamos. Muchas de nuestras experiencias como videojugadores ha sido especialmente cuando obtuvimos un logro, acabamos un título o inclusive cuando le ganas la reta a un amigo en particular. Esa satisfacción de poder saborear la victoria nos llena de alegría. Hoy en día aquella satisfacción se volvió presión y estrés. La diversión que compartimos con nuestros amigos hoy es un compromiso o quizás hasta un tormentoso éxito inalcanzable. Y a esto podría responsabilizar directamente a los eSports por sus torneos que están convirtiendo de un momento de diversión a un trance de competición mal encausada por alguno o mejor dicho la mayoría de los videojugadores. No están mal esas actividades deportivas o mejor dicho comerciales, pues de alguna manera la industria de los videojuegos evoluciona y ayuda a tener mejores títulos o al menos eso queremos creer. Pues poco a poco hemos presenciado la falta de creatividad y entregas que realmente valen la pena. Ahora son juegos con nada de historia, pocos recursos y simplemente dedicados a competir, por no decir refritos de años anteriores. La competencia es buena pero no nos satisface a todos, algunos solo deseamos un momento de diversión, pero siempre en un juego en línea te tienes que topar con alguien que nos empieza a fastidiar las partidas, que se cree un profesional y que le pagan por ganar cada una de las rondas en todos los benditos juegos. En los que según él es el profesional, entiendan hasta para ser profesionales en algún deporte tiene que existir un perfeccionamiento individual y entender que cuando es una competencia en equipo no todos tienen el mismo nivel en cualquiera de los ámbitos, sea compromiso, tenacidad, habilidad, etc. Pero por encima de todo esto, estás en un juego, en un maldito juego y no todos ven a este como una carrera o meta profesional, sino como un área y tiempo de diversión. Gamers, diviértanse, disfruten el tiempo para desahogar su estrés laboral, escolar o inclusive familiar o personal, no tienen por qué malgastar y hacer estallar la bilis por un simple juego e inclusive por una derrota que no está en sus manos completamente realizar. En fin, la competencia es buena, pero no es una obligación que todos tengan la misma mentalidad que tú, hay que entender que no todos quieren ser gamers profesionales y que además no les interesa estar en un nivel igual al tuyo. Juega, diviértete y realiza tu mejor esfuerzo por el amor del todopoderoso, deja de fastidiar a los demás, que jueguen y que disfruten sus partidas. Si tú no quieres y es tu mentalidad siempre estar ganando y estresarte, perfecto, pero no te desbordes con los demás, no seas estúpido. Yo me despido, no sin antes preguntarte, nosotros estamos con los videojuegos, pero los gamers profesionales, ¿están con nosotros? Yo me despido, no te desbordes con los demás, que jueguen y que disfruten sus partidas. Yo me despido, no te desbordes con los demás, que jueguen y que disfruten sus partidas.